Bienvenidos, el amor entra por la cocina. Hoy vamos a preparar pollo en cacerola. Esta receta la podemos encontrar con diferentes variaciones en los libros de cocina cubana, pero la mayoría de ingredientes básicos suelen ser los mismos. La receta original con que yo aprendí este plato llevaba alcaparras, pero es un ingrediente que nunca pude conseguir en Cuba, así que siempre lo omito de mi versión. Comenzaremos adobando 8 piezas de pollo con sal, pimienta y el zumo de 2 limones. Yo estaré utilizando una combinación de muslos y contramuslos. Dejamos marinar por una hora o tapado en el refrigerador de un día para otro. En una cacerola a fuego medio derretimos 4 cucharadas de mantequilla y procedemos a dorar en ella el pollo. Una vez dorado añadimos 4 dientes de ajo y media cebolla picada bien pequeños. Agregamos una cucharadita de comino, 2 zanahorias en rodajas, 2 papas grandes en cubos de una pulgada, una cucharadita de sal, un cuarto de taza de vino seco, una taza de caldo o agua y media taza de aceitunas. Cosemos a fuego medio hasta que el pollo esté cocido y las papas y zanahorias estén blandas. A mitad de cocción les damos la vuelta para que se cocinen parejo. Esta receta es muy sencilla de preparar pero a la vez muy rica y admite muchísimas variaciones. Por ejemplo podemos agregar habichuelas o sustituir las papas por malangas. Muchas gracias y hasta el próximo video. Mientras no dejen de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna receta.